El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Recuerden la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, Sábado de Amor y vamos a establecer de inmediato un contacto vía Skype desde la ciudad de Miami con Prince Julio César, presidente de la organización Miss Earth Venezuela porque ha sido debatida justamente esta franquicia durante estas últimas semanas se ha dicho que Prince y Alice la perdieron y lo tenemos aquí en Sábado de la Noche para que nos los aclare todo, bienvenido Prince Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos Melissa, un abrazo para ti, para toda Globovisión para toda la gente del estudio, para los camarógrafos, el personal técnico, a sus productores un abrazo grandote, grandote, se los recuerda con mucho cariño Nosotros también, además que eres el gran amigo, pero vamos directo al tema a lo que nuestros queridos televidentes quieren escuchar ¿Qué pasó con la franquicia de Miss Earth Venezuela? Bueno, con la franquicia de Miss Earth Venezuela no ha pasado absolutamente nada De verdad que son una serie de conjeturas que han salido al aire, no sabemos el porqué El porqué dicen que la organización Miss Earth Venezuela ha perdido la franquicia del Miss Tierra Cosa que de manera categórica y con toda la responsabilidad les puedo decir que es totalmente falso Nosotros tenemos un contrato con la organización Miss Tierra hasta el año 2020 De hecho, si la gente tiene un poquito de memoria Desde el 2016 que Alice Henrich y mi persona comenzamos este proyecto siempre dijimos que teníamos la franquicia por cinco años Y así es De hecho, la semana pasada tuvimos comunicación con la organización Miss Tierra En donde ellos nos comunicaban que habían cambiado parte del departamento de franquicias internacionales La persona que lo llevaba Y que nos presentaban a la nueva persona que se encargaba de hablar con los directores nacionales Por lo tanto, creo que no hay más nada que decir al respecto Y creo que hay que pasar la página con eso del Miss Earth Porque la franquicia de Miss Earth Venezuela reposa en una empresa llamada Miss Earth Venezuela Donde los dueños son Alice Henrich, Prince Julio César y Rafael Inganamorte Y se transmite a través de Globovisión Además, con mucha responsabilidad colocaste un post a través de las redes sociales O el que rezaba, voy a citar textualmente Habrá tiempo para los concursos, ahora debemos preocuparnos por el país Y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo Es correcto, Melisa Porque es que debido a todos esos comentarios De los cuales tú me preguntas Que si habíamos perdido la franquicia de Miss Earth Venezuela Pues de verdad que creo que si recibí 25 medios de comunicación escribiéndome al direct Preguntándome si era cierto o falso Y en un momento tan difícil que está viviendo nuestro país en este momento Me parece que los venezolanos y todas las organizaciones Debemos estar pendientes del futuro de nuestro país Y del desenlace que va a tener todo esto Y que ojalá sean pro y en beneficio de los venezolanos y de ese pueblo Eso es lo que importa Entonces me parece que estar pensando en este momento En que si a una organización le quitaron los derechos de una franquicia O si los tienen O si vamos a elegir una reina de belleza De verdad que para eso va a haber tiempo Y el de nosotros El de enviar nuestros representantes en el mes de octubre, noviembre Por lo tanto creo que tenemos varios meses para pensar en eso Y Dios mediante De aquí a allá pues ya la situación en nuestro país Este resuelta y encaminada Y siempre para lo mejor A mí la gente me pregunta muchas veces Que por qué yo no digo las cosas como son Es que yo no soy político, señor Yo soy un artista Y como un artista me comporto Yo siempre, a mí ustedes no me han visto Ni nadie me va a ver ¿Ok? Tomándome fotos con políticos Yo no soy compadre Ni he bautizado hijos de alcaldes Ni de ministros Ni de políticos Ni llego por la rampa 4 Yo no A mí no me ven en eso La única relación Por la que la gente me puede tildar De algún momento Es por mi relación Que tengo con Globovisión Canal en el cual trabajo Del cual me siento sumamente agradecido Con ese canal Y con toda su directiva Porque cuando nosotros presentamos Alice Henry y yo Mi proyecto O nuestro proyecto En la planta Lo que recibimos fue bienvenida Del departamento de comercialización De ese canal A cargo de Maribel Pombo Donde hicimos una alianza maravillosa En donde ellos nos pudieron Suministrar la base de todos sus clientes Para que fuesen sponsor De Miss Earth Venezuela En las ediciones que ustedes lo han visto En el 2017 Y en el 2018 Muy a pesar Muy a pesar Que la primera opción Al momento de nosotros Comercializar Nuestro Nuestro certamen No fue Globovisión Fue Televen Con quien tuvimos Tres conversaciones Y tres reuniones Y posterior Surgió La idea De presentárselo A Globovisión Y gracias a Dios Pues eso se dio La gente La gente Sé por donde Preguntan esto Por todos los escándalos Que se han suscitado Con referente A la franquicia De Miss Earth Venezuela Preguntan que si es verdad Que si la tenemos Señores Yo soy clarito y raspado Si nosotros hubiésemos querido Estar con el oficialismo Ya yo hubiese decretado hace años Porque yo no le debo nada a nadie Ni tengo por qué Comportarme de una manera Para demostrarle algo que no es Yo siempre he sido claro y transparente Y no voy a dejar de serlo Si yo hubiese querido pertenecer A VTV A Venezolana de Televisión O al Canal del Estado Lo hubiese hecho hace años Pero no es así Porque no lo comparto Porque no quiero Porque no me interesa Y porque nunca Nunca en mi vida He sido partidario De esa posición política ¿Por qué? Porque no soy político Porque simplemente Creo en el crecimiento De mi país Y en el trabajo de mi país Y Miss Earth Venezuela Vuelvo y lo ratifico Ha sido una fuente de trabajo Y no lo voy a decir yo Que lo digan todas las personas Que trabajaron en ese certamen Durante estas dos ediciones Y que lo han hecho De manera maravillosa Bueno, no habías aclarado el tema Yo creo que no quedó Ninguna duda Prince Si hay otros 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 tópicos Que hurgar ¿No? Por ejemplo ¿Cómo celebraste el Día del Amor Y la Amistad? Mira, maravilloso Creo que No importa el lugar No importa Lo que puedas hacer En ese momento Lo importante Es que estés con la persona Con quien tú quieres Yo en este caso Lo pasé con mi esposo Y mis sobrinos Que están aquí con nosotros En un día de San Valentín Romántico Pero a la vez muy bonito Y creo que de entrenamiento ¿No? Porque mis sobrinos Son todos menores de edad Son unos chicos De 10, 9 años Y pues estamos como ensayando Para ver si somos papis Este año Dios mediante ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Cuéntame Muchas gracias Cuéntame ¿Cómo va a ser todo ese proceso? Por favor Que me emociona Bueno Créeme Meli Que eso para nosotros Es un plan Que venimos Creando Gestando De hace dos años Y creo Creo o no Estamos convencidos Que este año Va a ser el año En que vamos a concebir A nuestros hijos Rafa y yo Estamos completamente Convencidos De que Queremos hijos propios Así sea uno Y queremos adoptar También otro Porque creemos Que es la forma De demostrarle a la vida Las bendiciones Las cosas bonitas Que a uno le han pasado Y yo creo que Cuando uno tiene amor Para dar Pues uno tiene que darlo Y qué manera Que hacerlo A través de tus hijos Si son propios Maravilloso Que es la primera opción Que tenemos Y la segunda Seguro que vamos a adoptar Uno Porque también es Es de devolverle Por lo menos en mi caso Todo el amor Que yo recibí de mi madre Pues tengo mucho para dar Y quiero dárselo A un hijo Y mucho más De un hogar constituido En este hermoso país Donde vivo Estados Unidos De devolverle la vida A las cosas bonitas Que tenemos ¿Quieres niño o niño? ¿Qué preferirías? De verdad Lo que mande Dios Pero si me ponen a elegir Que era una niña Que seguro Que seguro Va a participar En el Miss de Venezuela Mira Tú sabes que Yo siempre he dicho algo Yo siento que los padres No debemos ser castradores De los sueños De nuestros hijos Y si Ella desea eso O quiere hacer eso Pues que lo haga Los padres Estamos para corregir Y para apoyar Y si en algún momento Lo vamos a hacer Pues es para apoyarla En todos sus sueños Recuerda Que uno se va a realizar Ser como persona En la medida Que realice los sueños Y que nadie te los castre Sino que te comportes Y haga lo que quieres hacer Y nosotros como sus papás Pues vamos a apoyar eso El año pasado También pasando a otro tema Debutaste en teatro En una comedia Que llevó por título Y que me pongo Escrita por Enrique Salas Dirigida por Elba Escobar En la que compartiste Pues con Franklin ¿Qué tal la experiencia Allá Ahora que han pasado Algunos meses? Yo nunca de verdad He sido actor Ni me creo actor Para nada Todo lo contrario Fue una experiencia Muy bonita Desde el primer día Franklin Salomón Y mi persona Dijimos que no éramos actores Por lo tanto Teníamos miedo A ese riesgo Porque Hay un gremio Al cual respetar Que son ustedes Que son actores Que he visto a ti en teatro Lo has hecho Lo haces muy bien Ustedes tienen una experiencia Nosotros no Nosotros simplemente Éramos unos principiantes Pero así teníamos las ganas El amor El corazón puesto En el proyecto De verdad Gracias a nuestro productor general Jesús Fue Mayor Enrique Salas Ellos creían En nuestro talento Y nos dijeron Mira yo creo que ustedes Son muy buenos para él El proyecto es indicado Para ustedes Y pues le dimos rienda suelta Meli Y tuvimos cuatro semanas De viernes, sábado y domingo En paseo Wynwood Acá en la ciudad de Miami Y fue maravilloso Porque fue unas primeras semanas De sold out Y una semana siempre Con un público muy bonito Apoyando el talento Y nosotros nos sentimos muy felices De verdad que fue una experiencia Que volvería a repetir Con todo el amor del mundo Hubiese querido verlos Qué lástima Leo nos está diciendo Que se nos agotó el tiempo Pero no me quiero ir Sin preguntarte La última polémica Que desataste el año pasado Fue justamente O que desató él El año pasado Fue justamente Con Iván Dumont ¿Has tenido oportunidad De reconciliarte Con él? De conversar? No, es que yo de verdad Mira ¿Cómo te explico? Yo no conozco a esa gente Yo no tengo trato Con esa gente Yo paso esas páginas Meli Te lo digo desde la humildad Para mí ya eso pasó Y punto Yo no me voy a enfrascar En algo Ni dandole energía A algo que no hay que darle Porque a mí me parece Que cuando tú te llenas De todos esos odios De resentimiento El que te enfermas Eres tú Y cuando tú estás En crecimiento Cuando estás concentrado En tu familia En tus proyectos Que la semana que viene Nos vamos a consolidar En un proyecto maravilloso Aquí en Estados Unidos Creo que fue lo que Venimos a buscar Y ya lo hemos logrado Entonces No hay tiempo Para eso Y para seguir En ese tipo de polémicas Lo que pasó Pasó Y si algún día Nos vemos Y nos decimos Hola, ¿cómo estás? Pues bien Y si no nos lo decimos Pues cada quien Que siga por su camino Y listo Yo elegí cuál es el mío El mío va a ser Siempre el de la bondad El andar tranquilo Sin hacerle daño a nadie Porque al principio No me interesa No te queda nada ¿Y cuál es ese proyecto En Estados Unidos? Ahorita no te lo puedo decir Pero seguro que la semana que viene Después del 21 Te lo puedo decir Pero está relacionado ¿Con qué? Solamente dinos eso No nos vamos a dejar en ascuas Claro que es con el mundo Del espectáculo Y la televisión Pero va a ser aquí En Estados Unidos La semana que viene Después del 21 Seguro ustedes van a tener La primicia Como siempre Con todo el cariño Que le tengo a ustedes A ti A todo el equipo de Globovisión Y a ese canal maravilloso Que creyó nuestros sueños Que creyó nuestro talento Siempre mi respeto Y mi eterno agradecimiento Nos vemos entonces Después del 21 Un beso inmenso Prince Gracias Todo lo mejor del mundo Y gracias por aclarar Gracias por aclararnos No solamente a nosotros A sábado de la noche Sino a nuestros televidentes Y a los periodistas Que tenían ansias Por saber Toda esta información Siempre Siempre con la verdad Para ustedes Un abrazo grande Era Prince Julio César Desde la ciudad de Miami Recuerden la etiqueta Que estamos utilizando El día de hoy Sábado de amor Vamos a una breve pausa Comercial Y al regreso más Por favor no se vayan